¡Adentro! ¡Zapateo! ¡Al otro lado! ¡Otro zapateo! ¡Se acaba! ¡Y que venga la segunda! ¡Adentro, bombito! ¡Adentro, bombito! ¡Arriba, muchacho! ¡Adentro, bombito! ¡Al otro lado, guapa! ¡Y va la última! ¡Se acaba! ¡Adentro! ¡Redonda! ¡Zapateo! ¡Otro, bombito! ¡Otro, bombito! ¡Otro, bombito! ¡Se acaba! ¡Y que venga la otrita! ¡Adentro! ¡Arriba, muchacho! ¡Arriba, muchacho! ¡Se acaba, Roberto! ¡Adentro! Al otro lado ¡Otro cambio! Se acaba Y se va la segunda Adentro bombito Al otro lado La última Se acaba Adentro Vuelta redonda Zapatea el varón Otra redonda Que era la mujer Se acaba Y que venga la segunda Adentro Escondido Escondido me has pedido Y escondido Te he de dar Escondido a medianoche Y escondido a la clara Vuelta redonda Salí lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes te tapen Salí Si sabes que eres La mujer Otra redonda Otra redonda Otra redonda Solo el varón Salí Y se acaba Salí lucero Salí Salí Que te quiero ver Aunque las nubes te tapen Salí Si sabes que eres Adentro Adentro Gracias por ver el video. 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 Con la trasera, con la delantera, con ese costado, con el otro lado, con ese modito, ponele el codito, ponele el oído, también los sentidos, como corresponde, pon la mano al hombro, retírate un paso, dámele un abrazo, otro poquitito, tírale un besito, ay no, 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 que me da vergüenza, tápate la cara, que te doy licencia. ¡Ay, que venga la segunda! Adentro, muchachos. ¡Arriba! Adentro. Zampateo. Zampateo. Tercer. Tercer zapateo. Tercer zapateo. Vuelta. Vuelta redonda. Vuelta redonda. Vuelta redonda. Se acaba. Y que venga la segunda. Y que venga la segunda. Adentro, donosa. 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 Vuelta redonda Se acaba machaco Charanguito Guitarra y bombo Adentro Saludo pollita Se acaba Dos, dos Adentro Saludo otra vez Se acaba Tres, tres A la moda y San Andrés Adentro Saludo guarnita Y se acaba Y se acaba Carnavalito Saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La la ira la 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 ira la la ira carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar. Los caminos de las cumbres rumiando lejos me llevan Carnavalito de mi quiere, toda la rueda venga a bailar Cuando me alcanza la noche, yo hago un forón donde quiera Carnavalito de mi quiere, toda la rueda venga a bailar Carnavalito de mi quiere, toda la rueda venga a bailar Adentro Al otro lado Otro cambio Se acaba Y que venga la segunda Adentro Al otro lado Otro cambio Achalai Jairosa Se acaba Adentro Vuelta redonda Zapateo Arreba bombito Arreba bombito Que venga la segunda de la chacarera del rancho Adentro Adentro Zapateamele 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 Minuet 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 Adentro Arreba Padre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video